La policía ha logrado sacar de circulación a cuatro supuestos delincuentes, todos de nacionalidad chilena. Según las investigaciones policiales, estos antisociales tienen antecedentes tanto en su país como en el nuestro. Estuvieron presos en Cochabamba, La Paz y otros departamentos. Según se sabe, son delincuentes de mucho peligro y no mediaban ninguna circunstancia para cometer sus delitos. Y ahí los podemos ver, a estos supuestos delincuentes que ya fueron enviados a la cárcel. Alejandro Danilo Valenzuela Vergara, alias Rodrigo Huanca Ramos, es su identidad falsa. Los cuatro tenían identidades bolivianas falsas. ¿Cómo le hicieron? Habrá que investigar. Vamos a ver si la policía llega hasta ese nivel de investigar quién les tramitó, cómo hicieron para conseguir las licencias bolivianas falsas. Ex-recluso de Cochabamba, de la cárcel de San Antonio. Y ahí tenemos al segundo, Jonathan Esteban Órdenes Leitón. Tiene el otro nombre falso, como Héctor Copacori, identidad falsa. Alias El Guatón, de nacionalidad chilena. También ex-recluso de la cárcel de Cochabamba, de San Antonio. Ahí está el tercero, Franco Antonio Pérez Beas, es su nombre de nacionalidad chilena. Grover Toro, Córdoba, era su identidad falsa. Boliviana, alias El Franco, también chileno. Selenco Simón Kirigín Olivares, alias Elian, de nacionalidad chilena. Estos cuatro supuestos delincuentes ya están, ya han sido enviados a la cárcel de Palma Sola. Veamos por favor el arma de fuego que tenían en su poder los vehículos. Mire usted, se daban buena vida y se sacaban fotografías como si fueran artistas de cines. Mire usted, los vehículos, las armas se movían entre Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, las tres ciudades troncales. Y ahí está, mire usted, esa fotografía, obviamente que la policía la ha exhibido en la jornada de hoy, cuando se dio a conocer la, de la, haber desarticulado a esta organización delincuencial. Se dice que hay una mujer que ha sido cesada en el arresto, porque supuestamente no se le encontró mayores indicios de culpabilidad o de haber formado parte de esta organización. Pero también por ahí dicen que es la mujer de un recluso, y que supuestamente ya puso sus buenas mochilas por ahí para poder conseguir su libertad. Veamos por favor y conozcamos este reporte. La policía logró aprehender a cuatro ciudadanos chilenos, supuestamente implicados en varios atracos en nuestro país. En su poder se le encontró armas de juego y varios vehículos de lujo. Ya que estamos hablando de una organización criminal, donde participaron más de ocho o nueve personas, que ya en su momento en la ciudad de Cochabamba, en La Paz y en Uyuni, ya fueron aprehendidos parte de esta organización criminal. Ahora estamos hablando de una asociación delictuosa, donde está compuesta por cuatro súbditos extranjeros. Súbditos extranjeros de nacionalidad chilena, los mismos que todos tenían carné de identidad de bolivianos, completamente falsos. Entonces estamos hablando de una asociación delictuosa, de una falsedad material, ideológica, uso de instrumentos falsificados y tenencia y porteportación de armas de fuego. De acuerdo al trabajo investigativo realizado por el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia, se logra dar en primera instancia con uno de los autores. Estos habían obtenido un domicilio, habían sacado en alquiler, en anticrético, donde primeramente vivían en ese lugar y posteriormente habían sacado otro anticrético acá en Equipetrol, en un barrio residencial de nuestro departamento. Se logra interferir e intervenir primeramente a uno de los aprendidos y posteriormente nos trasladamos a otro domicilio en Equipetrol, logrando aprender al resto de los tres componentes de esta asociación delictuosa. Entre ellos uno ya portaba el arma de fuego. Asimismo, hacer mención que se está haciendo todo el trabajo investigativo para hacer el desdoblamiento de imágenes, donde se tiene conversaciones muy adelantadas que ellos estaban por adquirir un fusil de asalto, un AK-47, para realizar un asalto a un camión de transporte de valores en la ciudad de Uyuni, a Brinks. Entonces, esta es la información que teníamos y se ha procesado. Un trabajo realmente muy profesional. ¿Por ahora, de cuándo más o menos podríamos operar el trabajo de la actividad? Estamos hablando de acciones del 2019, 2020. Entonces, han realizado una serie de atracos, robos agravados a nivel nacional. Ya les hablé, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Uyuni y antecedentes en el vecino país de Chile. ¿Con la regla, pero conoce cómo logran tener el carnet de actividad unidad? Eso es muy difícil saberlo. Ellos presentan documentación falsa. Por eso estamos hablando de la tipificación de falsedad material ideológica y uso de instrumentos falsificados. Los mecanismos, desconocemos cómo pueden sorprender y cómo sacan la identidad, pero es un caso para investigación.